Para que guardes tus cosas y vacíes tu mesa. Señoría, siento mucho que esto vaya a terminar así. Medina, no te estoy despidiendo. Me lo he planteado, por supuesto, pero... Haces bien tu trabajo y te necesito en flechazos. Ahora, eso sí, las cosas van a cambiar. Para empezar, quiero que te traslades al despacho de Justo y Cristina. He hablado con ellos y están de acuerdo. Vale, lo único que todo mi material de trabajo está aquí. Bueno, pues ya veremos cómo lo solucionamos. Lo prioritario ahora es cambiar nuestra dinámica de relación. ¿Y eso qué significa? Pues que no eres el único responsable de lo que ha pasado. Me equivoqué al dejar que entráramos en el terreno de la amistad y, bueno... Supongo que si no te hubiera dado tantas confianzas, no habrías podido invadir mi intimidad de esa manera y hacerme daño. Señoría, lo siento, de verdad. Yo lo último... No, Medina, vamos a mantener nuestra relación profesional. Durante un tiempo estaremos a prueba, mantendremos la distancia y... Bueno, vamos a ver si somos capaces de trabajar juntos. ¿Aprueba cuánto tiempo? Pues no lo sé, pero si no estás de acuerdo con las condiciones, te puedes marchar ahora mismo. No, no, claro que estoy de acuerdo. Muy bien. Voy a recoger unas fichas en las que estoy trabajando y ya... De modo, al otro despacho y no te preocupes que no... Vamos, que será como si yo no estuviese por aquí. O sea, no te pienso dar ni a mi hijo.